Federico Kuchan, Darío March, Federico, bueno, una oportunidad que se escapó con la derrota ante Uni de Mardel. Un partido importante, un rival directo de Tantofa y un rival directo para las aspiraciones que tenemos. Sí, que es Tantofa, Darío, ahí nos va a explicar el turno nacional y se nos escapó, no sé, vale, una derrota que daría, pero bueno, como dijimos recién en la ronda, no vamos a bajar los brazos, vamos a laburar y este equipo tiene potencial para conseguir el saludo. Darío, bueno, primer tiempo de mucho vuelo, cuatro tries para Uni y Baez, como se sintieron en ese primer periodo. Sí, yo creo que bueno, en el primer tiempo pudimos plantear el juego que luchamos la semana, por eso que son unas cositas de ellos que las vemos a resolver, pero bueno, sabemos que son un rival duro y que ellos en defensa están muy ordenados siempre, así que en el segundo tiempo no se pudieron dar las cosas. Sí, efectivamente ellos jugaron con la marca muy al límite, ¿no? De hecho, salió muy afeccionado en ese momento. Sí, ellos jugaron al límite del reglamento, sí, en la idea de Don Zay, y es una defensa que va arriba y juega con las pelotas recuperadas. O sea, el mar del límite hoy día, como es el mismo, aprovechan muy bien los jugadores actuales y de factura. Y otra vez en este partido no se puede resolver esa desesperación. Inclusive es muy luchado porque en un momento ya se perdió por ahí la efectividad del tackle, más bien era ir a frenar al rival, no, a la camiseta. Sí, por ahí no estuvimos finos en el tackle durante todo el partido, creo que si bien en el primer tiempo en ataque pudimos resolver bien, por ahí en defensa jugamos mucho en la primera línea de defensa y bueno, después también en el segundo tiempo solo durante todo el partido, por ahí algunos tackles de arriba, fallábamos los primeros impactos, así que bueno, nos costó caros. Bueno, la última que te hago es, bueno, viene Sporting la semana que viene, ¿no? Van a tener que trabajar mucho y se va a plantear por ahí también el tema defensivo. Sí, sí, el Sporting es un rival que está en la punta de la tabla, sí, un duro, juegan muy bien, están en un escenario más arriba de nosotros, pero bueno, siempre planteamos los partidos, a salir a ganar y a ganar, a ganar a ganar a ganar la semana anterior y nosotras y nosotras, a ganar a ganar la semana anterior. Gracias. Gracias.